También a decir a la palabra del concejal de PN, darle nuestras condolencias a la familia y un abrazo muy fuerte para los compañeros de Luis de Militancia, con los cuales siempre he mantenido una muy buena relación desde los efectivos, sobre todas las cosas. Muchas compañeros que conozco también desde hace mucho tiempo, algunos de ellos desde la infancia. Así que bueno, esta pérdida, como dijo José, es reparable. Y para nosotros la verdad es una gran tristeza no contar con él en lo que queda de este mandato. Nada más, señor presidente. Conteja el boletín. Señor presidente, sumarme a los dichos de mis compañeros que han expresado las condolencias a la familia, a los compañeros de la agrupación. Y yo quiero rescatar de Luis fundamentalmente lo que representó como persona para toda una barriada, ser reconocido en su Don Orione, ser reconocido en todo Brown, ser reconocido por la militancia, por los amigos. Y el hecho de que una persona llena de vida se vaya tan temprano. Se lo va a traer mucho. Yo he tenido vidas y vueltas con Luis. La contienda política a veces a uno lo lleva a tomar caminos distintos, pero fundamentalmente siempre nos hemos movido con respeto. Y he tenido el último año con él un encuentro permanente. Quedó postergada para otra ocasión, Luis, esa reunión que teníamos prevista para charlar cosas de la vida, cosas de la política, con él, con Fernando. Habíamos combinado esa misma semana, esta misma semana, tener una charla. Quedó postergada, querido Lucho. Nada más que eso. La verdad que lo sentí mucho. Le quiero trasladar a los familiares. No sirve de mucho, pero el sentimiento de un amigo de Lucho fue una excelente persona, siempre pendiente de sus hijos y de su familia. Y a sus compañeros no lo olviden nunca porque él siempre veló por ustedes. Es de esos dirigentes que antes del interés personal estaba el interés del pueblo de Almirante Brown y de sus compañeros de militancia, de sus amigos. Escasea hoy, en el siglo XXI, personas que piensen de esa forma. Por eso, hasta siempre, Luchito. Bien, propongo un minuto de silencio y después vamos a ver. Gracias. 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 Gracias, señor presidente, compañeras, concejales, concejales, concejales. Me gustaría hacer un homenaje al expresidente, al compañero, al ministro de Metropolitana que dentro de dos días se cumplen ocho años de su fallecimiento. En mis años de distancia, en muchos años de distancia, siempre lo dije, hemos tenido pérdidas de compañeros, de personas que trascienden de compañeros que cambia la vida del militante, como fueron compañeros Germán Dara, como fue el propio General Perón. Y en esas ocasiones, y esto también siempre lo recuerdo porque me impactó muchísimo, la tristeza iba acompañada de un sentimiento de terrible orfandad. Sabíamos que perdíamos el compañero, perdíamos la convulsión, pero que se venían tiempos difíciles. No fue así aquel 27 de octubre de 2010, porque sabíamos que querábamos en muy buenas manos. Y sí, cuando hablo de Néstor, es imposible hacerle un homenaje a Néstor sin nombrar a la compañera de la Comunidad de la Comunidad. Y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Néstor es militar este proyecto. Es cierto que todavía sentimos su ausencia, pero tratemos, intentemos no llorar, sino gritar. Porque él nos dejó una huella, estamos siguiendo junto a la compañera de Cristina, para lograr en plenitud el sueño que un día nos propuso, el de volver a tener una Argentina con todos, y todas, y para todos y todas. Me tomé el atrevimiento de marcar algunas frases que por lo menos creo que marcaron esa trayectoria. La primera fue cuando empezamos a conocerlo a Néstor y en la apertura de sesiones ordinarias nos dice que no piensa dejar sus convicciones en las puertas de la Casa Rosada. Esto que parecía en ese momento una promesa fue algo que llevó adelante sin comunicación. Después, una frase que siempre la tengo presente cuando pienso en Néstor es cuando nos pedían que ayudemos a Cristina, que es una mujer en coraje dispuesta a transformar la paz. Y después, por último, una frase que todo militante tiene que tener en cuenta, en perpetuación y militar, que es cuando le decía a los jóvenes que sean transgresores. Le decía que opinen, la juventud tiene que ser el punto de inflexión del nuevo tiempo. Y seguramente también Néstor, cuando decía esto, pensaba en las compañeras que hoy nos marcan un rumbo. Simplemente en este homenaje decirle que vamos a defender este sueño, que es el sueño de millones de argentinos, que vamos a defender, que los vamos a defender de los sentimientos de siempre, hasta que sea una realidad en cada rincón, en cada hogar, en cada una zona. Gracias, Néstor. María Rosa. Gracias, señor presidente. Quiero hacer un homenaje a las abuelas, a los 41 años de abuelas de placer mayo, al derecho a la identidad como derecho humano, como derecho inalguenable, a la alcanzable tarea que arrancaron un grupo pequeño sin reconocimiento, con cuestionamientos hacia quienes habían sido los hijos o los nietos y las hijas, y que alcanzaron hoy una dimensión maravillosa de paro, no solamente en la Argentina, sino, yo diría, de todos los pueblos, que es la búsqueda, la búsqueda con amor, con aportes científicos, artísticos, con acompañamiento, cada vez mayor de nuestro pueblo, de esos pedidos por todas nosotras, que son los nietos y las nietas, y a los que aún nos van a encontrar cientos. Y que seguramente el legado de abuelas y el compromiso es y será dejarnos en las manos nuestras, y en las de futuras generaciones, esa búsqueda de los que hoy ya son muchachos jóvenes, adultos de más de 38, 40 años, que transitan por su vida y que aún no han encontrado su identidad. Frente a mucha oscuridad, el encuentro con el nieto 128 en Tealos y unos meses ha sido nuevamente un motivo de alegría enorme. Gracias, gracias abuelas. Sí, Presidente, en ocasión de los homenajes queremos solicitar una alteración del orden del día para tratar el primer término del punto 3 y 4 del apartado de concejal del Frente de la Calentaria PJ, que son el proyecto 2817-18, que es un proyecto de ordenanza apropiando el gran interés municipal, al colectivo cultural denominado Mosaico Urgente, y el 2818-18, por el cual también se destaca, hace nombre de personalidad destacada del Partido Olvidante de Rona y Ortica, José Ernesto Pinosa, así que solicitamos la alteración del orden del día y tratamiento sobre el cargo de todos los proyectos antes de continuar con el normal orden del día. En consideración, aprobado. Proyectos presentados por el bloque del Consejo del Frente para la Victoria. y el punto número 3, expediente de la HCD 2817-18, por el cual el proyecto de ordenanza propiciado declarar el interés municipal al colectivo cultural denominado Mosaico Urgente. Vamos a pasar un breve video, narrar, comentar quiénes son Mosaico Urgente. Mosaico Urgente, es un colectivo cultural conformado por muchas compañeras que viven en el Mosaico Urgente, pero también con otras mosaico, que llevan adelante esta tarea, que es una tarea de expresar culturalmente aspectos que están vinculados a la memoria colectiva de nuestro pueblo. Bueno, ellas iniciaron esta conformación de este colectivo con un mural en homenaje a Santiago Abandonado y lo que vamos a ver aquí ahora es un trabajo recientemente inaugurado en la Escuela Popular Latinoamericana que tiene que ver no solo con el homenaje a Madres de Plaza de Mayo, sino también a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y en este trabajo cultural se percibe no solo el trabajo de las mosaiquistas, de estas compañeras que conforman el colectivo, sino de la comunidad educativa toda que fue parte de esta tarea. Así que bueno, invito a todas y a todos a ver el video. Gracias. 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 Mientras vamos viendo si es factible pasar el video, contarles que además de este proyecto que queríamos mostrar, que recientemente fue inaugurado por la presencia de una de las madres de línea fundadora Tati Albeida, ahora tienen por proyecto impulsar un mural en el marco de mujeres de pueblos originarios y sus oficios. Y bueno, contarles que se van autofinanciando ellas, nos parece que es una buena ocasión que desde este Consejo Deliberante acompañemos el trabajo que realiza este colectivo cultural de mujeres y declarar de interés toda la tarea que realizamos. Gracias. 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 Bueno, nos merecemos ver todas y todos este video. Es breve. Bueno, al menos tiene audio, no tiene sangre. Gracias.